En Londres, una niña de nacionalidad británica se viralizó en TikTok gracias a su amor por interpretar las canciones de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Aunque el idioma nativo de la pequeña Mali es el inglés, ella canta a la perfección en español cada verso de canciones como Bidi Bidi Bam Bam y Como la Flor. La familia de la pequeña tiene una cuenta en TikTok bajo el nombre de The Caps Family, pero los videos que tienen más reproducciones son aquellos donde Malilla canta en el auto junto a su padre. En algunas ocasiones también baila algunas canciones desde el asiento del vehículo. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.